¿A dónde vas, Ayori? ¡A la sala del señor está ahí! Lo sé, pero vine aquí para poder hablar con el gran maestro. Si pasas por aquí sin permiso, te pesará. Si intentas pasar por aquí, te va a costar. ¡A un lado! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo mejor me voy! ¿Qué sucede, Ayori? ¿Por qué regresaste? ¿No has cumplido tu orden aún? Regresé para poder ver a Atena. No puedes. Atena no ve a nadie. Si quieres decirle algo, yo lo haré. ¿Lo sabes? Si tratas de impedirlo y detenerme, te derrotaré y la veré. ¿Te has vuelto loco, Ayori? ¿Ni mataste al enemigo? ¿Ni tienes el traje dorado de Sagitario? ¿Y ahora vienes diciendo que me vencerás y verás a Atena? ¡Ja, ja, ja! ¿Y también eres el hermano del traidor, Ayori? ¿No puedes romper tu relación de sangre con tu hermano, verdad? ¿Los dos traicionaron a Atena? Silencio, tú eres el traidor. Atena no está en la habitación que está atrás de ti. Has estado actuando como si realmente estuviera ahí, pero ella no está en el santuario desde hace 13 años. ¿Qué? Hace 13 años mi hermano Ayori logró salvar a esa pequeña criatura de tus manos diabólicas cuando trataste de matarla y ella logró escapar a Oriente. Hace 13 años mi hermano Ayori logró escapar a Oriente. ¡Todo! ¡Tú sabes la verdad! ¡No queda otra más que matarte como tu hermano Ayori! ¡Oh! ¿Pero qué demonios? ¡Muere Ayori!